Continuamos, a ver que sí. Ahí nos está la gente de Chihuahua, Romano, Sanatecas y Sanamaría, todo el mundo, a ver que sí. Continuamos, cerramos la paz en el día de hoy y chido, ven a gustar esta noche. ¿Dice qué dice? ¡Es el metido! ¡Es el metido! ¡Es el metido! ¡Es el metido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!